Aunque aguantar el tirón en tiempos de coronavirus está siendo complicado, el mercado de las dos ruedas es el que mejor está aguantando en lo que a ventas se refiere. Verano de recuperación es como podríamos definir a la época estival de 2020 que acabamos de cerrar, ya que los meses de junio, julio y agosto nos dejaban tres meses consecutivos de ventas al alza. Tras una caída del 44% en mayo, poco a poco el sector de la moto ha ido protagonizando una particular remontada. Si en junio el crecimiento era de un 10%, en julio se superaban los 20 puntos porcentuales. En agosto las matriculaciones de motos crecían hasta casi alcanzar un 18%. Una comercialización de motocicletas que ha crecido impulsada por la confianza de los ciudadanos, ya que tal y como reflejan los datos, el canal de particulares supone para el sector el 90% de las entregas. Los vehículos de dos ruedas más vendidos siguen siendo los de 125 centímetros cúbicos. En estos meses también ha destacado de manera relevante el crecimiento del mercado de ciclomotores, rozando un 135%. Otro de los nichos que también incrementa considerablemente sus matriculaciones es el de la moto eléctrica, con un alza, por ejemplo, en agosto, por encima del 600%.